O sea, no es como que tengan, como que, ay, están viendo a Laura tomarse un show, Dios mío, ampa, jamás, porque es algo que yo hago, entonces no es una sorpresa, no es como, ay, te van a ampañar, yo vivo mi vida, ¿no? Claro, y además que no haces nada malo, sales, te diviertes, estás con tus amigos. Mucho que contar, nada que esconder.